Música Bueno, que son líneas que tenemos que ir viendo como trabajamos. Con todo lo que hacemos en el museo, con todo lo que hacemos, yo creo, en estos programas de educación artística, partiendo de que el arte es aquello que es lo contrario de lo inerte, de lo que está muerto, lo que estamos generando es un movimiento, y el movimiento es lo que hace cambiar el mundo. Y el movimiento está vinculado con el juego, y es algo propio de todos los primates y todos los niños y niñas, creo, que no meto mucho la pata, ¿no? Entonces, con todo esto es, ahora tenemos que volver, tenemos que trasladar, y vosotros y vosotras sois los testigos de lo que se ha trabajado aquí. Entonces, bueno, yo creo que verlo. La actividad no era pasar unos días enriqueciéndonos, sino la actividad es un compromiso para los que habéis venido de a la hora de ir trasladándolo. Los retos y los compromisos que nosotros asumimos. Os vamos a mandar todas las presentaciones que habéis tenido para que no tuvierais que estar apuntando, porque eso también es estar en innovación. Os vamos a mandar los enlaces de los vídeos de todas las actividades que se han realizado. Se va a montar un vídeo de difusión de lo que es el proyecto. Y todavía no he visto mucho, pero esas noticias que habéis generado por cada comunidad autónoma, si no estáis a tiempo todavía, os acordáis que os pusimos de tarea. Nos juntamos por comunidad autónoma, Portugal se puede juntar con Portugal o se puede juntar con Extremadura, y lo que hace es, mando una foto y mando una noticia de lo que como Extremadura esto ha supuesto para nosotros. Estamos pidiendo una mini crónica, ahora estamos muy acostumbrados a crónicas más televisivas que periodísticas, pero es una crónica periodística también de irlo trasladando. Y sí que queremos una por cada territorio para ir viendo que realmente lo que se ha ido moviendo, lo que se ha ido trasladando aquí. Cuando os llegue toda esa información, no os la quedéis. Difundidla a los claustros, a los compañeros, todo el tema, porque habéis sido los beneficiarios que habéis venido, pero no se están egoístas y vamos a hacerlo. En eso yo creo que tenemos ese compromiso por irlo haciendo. En todo caso, esto no queríamos dar ni ninguna respuesta, ni queríamos dar muchas seguridades. Yo creo que nos preguntabais muchas cosas y contestábamos algo, pero en el fondo yo creo que la percepción que habéis tenido es pregunto esto, me contestan esto y ahora ¿qué hago con esto? Bueno, que al final la respuesta es que cada uno tiene que ir mirando o viendo qué está haciendo con ellos. El programa MUSE tiene varias patas, es decir, una es realmente el trabajo por la integración y la inclusión de niños y niñas desfavorecidas. Para conseguir eso tenemos que trabajar con las familias, tenemos que trabajar con los educadores, con los docentes, porque sois los que trabajáis con los niños en horario lectivo y los que tenéis esa oportunidad de tener a todos los niños y niñas y porque también creemos que los niños y las niñas se logran integrar y participar y llegar a una sociedad democrática y una participación ciudadana cuando crecen entre iguales y es entre iguales el mejor aprendizaje para ellos. Y eso es algo también que tenemos que ver cómo somos capaces de trasladarlo. En ese sentido, por lo tanto, utilizamos la metodología MUSE, pero lo que estamos es desarrollando un programa que es integrarte, es decir, que es la integración desde el arte, para lo cual estamos aunando, por un lado, lo que es la comunidad educativa, la metodología a través del arte, en introducir a personas de distintas administraciones, como habéis querido, administración autonómica, administración de ayuntamientos, empresas y entidades privadas con unos fines sociales también y un código ético que tiene que estar siempre en estas líneas, la universidad y con todo eso vamos conformando. Y en el fondo es cuanto más seamos y más diferentes seamos, es más fácil que conseguimos que la música suene maravillosa. Y en el fondo es volver a hacer una ópera y en el fondo es la orquesta. Porque, a ver, que un solo de julio es maravilloso, pero cuando es la orquesta sinfónica la que pone en marcha todos los instrumentos, que no es que ayer Rui nos hiciera una cosa maravillosa, pero es mejor. Entonces es, el objetivo nuestro para el 2025 yo creo que es hacer una ópera. Yo de pequeña decía, madre mía, una ópera. A ver si me entendéis. La ópera, ¿qué recoge? En la ópera está la música, está la danza, está el movimiento, es decir, están todas las artes escénicas. Y a veces la ópera es un concepto que está mucho vinculado a un concepto muy clásico, un proceso muy elitista, pero es el compendio de todo, en donde también la escenografía, las artes plásticas, el tema, los retos. Entonces, bueno, vamos a ver si en 2025 hacemos una ópera que, bueno, que logremos que tenga muchísima difusión. ¿Esa ópera cómo se concretará? Lo que hemos visto. Vamos a ver si aunamos el 1 de octubre, apuntadlo ya, el 1 de octubre, irlo trasladándolo a vuestros equipos directivos, vuestros países, el 1 de octubre del 2024, ya estarás incorporada en el 1 de octubre. El 1 es el Día de la Música declarada por la UNESCO a propuesta de Yehudi Menuhi, y podría ser muy bonito que ese día, a una hora determinada, en todos estuviéramos bailando. Puede ser parte de esa danza, o sea, ya los compañeros nos mostraron que habéis trabajado con África, o ver si ahora se genera un grupo que quiere avanzar en generar una coreografía más completa. Pero vamos a hacer también un himno músico que no tenemos. Entonces, bueno, yo creo que podemos hacerlo de forma conjunta a la península ibérica, y así no entramos en ninguna porque es una concepción geográfica, pues vamos a hacerlo, puede ser muy bonito. Podemos invitar así a alguien de las comunidades al otro lado del charco, y generando, también para diseminar todo este trabajo. Pero es pensar que aunque yo trabajo individualmente en mi aula, y lo que hago es en mi aula con mis niños, y cierro la puerta, y es lo que hago, igual los artistas, pero formamos parte de algo mucho más amplio. Todo el tiempo estabas hablando de la comunidad camba. Digo, y nosotros hablamos del programa, a lo mejor tenemos que hacer ese cambio de comunidad, proyecto, porque en el fondo es lo que estamos haciendo, siempre con esta idea. ¿Cómo queremos terminar? Teniendo en cuenta estos retos que se nos presentan, este trabajo, y vamos a... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!